Hoy estamos haciendo acto de presencia con el propósito que nos atiende el ciudadano alcalde porque hemos sido burlados en diferentes reuniones que hemos sostenido por su subalterno y queremos la no discriminación a los jubilados y los pensionados que tengamos el mismo trato que el activo ya que somos las nóminas más vulnerables y los que estamos pasando mayor necesidad tenemos problemas de salud, alimentación, transporte y una cantidad de problemáticas que venimos sufriendo continuamente los jubilados y los pensionados por tal motivo hoy estamos acá esperando que llegue el ciudadano alcalde para que nos atienda una funcionaria nos atendió hace rato, íbamos a pasar una comisión de tres personas, ya lo tenemos asignado pero para reunirnos con los mismos directores que nos venimos haciéndolo normalmente y no hemos acordado de no entrar si no está el funcionario mayor que es el ciudadano alcalde ¿Cuál es la exigencia de ustedes como pensionados? ¿Qué le están exigiendo a ustedes? Bueno, les estamos exigiendo que no lo discriminen cuando dan los combos de proteína porque le dan a los activos, a los jubilados y pensionados no y así mismo el sistema de salud es algo irrisorio y al menos que tienen una patología la mayoría somos hipertensos, otros tienen hasta cinco patologías y no les cubren sus medicamentos completamente personas que están esperando por una intervención quirúrgica personas que también los jubilados y los pensionados tienen problemas visuales que no tienen lentes porque su ingreso no les permite la adquisición de unos lentes, de prótesis dentales, de artefactos eléctricos de una cantidad de problemas, consecuencia con la misma situación que estamos viendo, los apagones, los bajones la mayoría de nosotros no estamos vacunados porque vamos a los sitios y entonces hay que hacer una cola kilométrica no hay un orden, no hay un cronograma, como debería ser, que dale los priorizados y a los vulnerables y nos meten a todos juntos y lo que podemos más bien es contagiarnos allí y queremos decirle al ciudadano alcalde que nosotros no le tememos al COVID, le tenemos esa hambruna que ya tenemos